El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Ricardo Rodríguez, pasó por Pérez Celedón este viernes 27 de marzo en su visita a la región Brunca. Quisimos preguntarle la razón de su llegada y nos comentó algunos detalles. Ya el INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, con la ley 9036, es la institución rectora para crear los consejos de desarrollo territorial. Ya los tenemos en OSA Corredores Golfito, que es un solo consejo territorial. Ahora, nos explica Rodríguez, las comunidades deciden la planificación del desarrollo de las mismas. Los proyectos son financiados por el Estado. Tanto las entidades públicas son necesarias como las privadas. Entre los proyectos está el de la mejora de caminos en Cotobrús. En Cotobrús y Buenos Aires ya tenemos el consejo constituido y la novedad es que ya vamos a constituir también el de Pérez Celedón, que es un cantón prioritario. Pérez Celedón ya lo estamos haciendo en un 80%. Digamos, la consulta tiene que partir de las comunidades. Nosotros no podemos crear un consejo de desarrollo territorial sin la participación comunal. Entonces ya se están realizando los talleres con las comunidades, distritos, ya se están realizando los talleres con las instituciones públicas, todas, ya se están realizando los talleres con la empresa privada. Para nosotros es fundamental que la empresa privada también esté. La novedad está en Pérez Celedón, que ya se está creando un consejo, el cual está conformado en un 80%. Esta es una apuesta con los territorios para invertir en su desarrollo. Se van a invertir 942 millones en infraestructura en la región brunca. Cuando ya pasamos todos esos talleres vamos a una gran asamblea. ¿De dónde salen los asambleístas? De las comunidades, de todos esos talleres. Los asambleístas, esos asambleístas escogidos son los que van a escoger ya el Consejo de Desarrollo Rural Territorial y ese consejo estará constituido por un 60% de participación comunal conjuntamente con la empresa privada y un 40% institucional conjuntamente con los gobiernos locales. Los consejos están conformados por un 60% de personal de la comunidad en conjunto con la empresa privada y un 40% de personal del gobierno local. Como el trabajo que ahora estamos realizando, no siendo menos importante la planificación del desarrollo de abajo hacia arriba. Ahora no es como antes, las instituciones definen, no, las comunidades deciden cuál es la planificación del desarrollo y a nosotros nos toca realizar inversión ahí donde se genera esa propuesta.